¡Hola, niñas y niños! Como este año no va a ser posible que nos veamos en persona, he querido grabar este vídeo para compartir con todos, aunque sea al menos unos cuantos minutos. Este año ha sido muy extraño. Ha habido un montón de retos para todos. Nos hemos visto inmersos en una situación nunca imaginada, ni siquiera en las películas. Pero ya se sabe que, en ocasiones, la realidad supera la afición. Habéis estado metidos en casa sin poder salir un montón de tiempo. No habéis podido ver a vuestros amigos, a vuestra familia y seguro que alguno que otro ha tenido a alguien de su entorno malito. Pero vosotros, como unos valientes que sois, lo habéis hecho genial. Por eso, antes de nada, lo que quiero es daros a todos y a todas las gracias. Gracias por no perder el buen humor. Gracias por vuestras sonrisas. Gracias por vuestra esperanza. Y gracias por esas ganas de seguir hacia adelante. Esas ganas contagiosas que han servido de inspiración y de motor a muchos, muchos mayores. He de confesar que a mí también. Así que, en un año tan especial, tengo que deciros que me voy a esforzar el doble para llegar a todos los hogares. Y dejaros, aunque sea, un detalle. Tenéis que comprender que sois muchísimos en todo el mundo. Y que no siempre podré dejaros todo lo que queréis. Estoy seguro que lo comprenderéis, ¿verdad? Me hacéis un favor. Seguid así de bien. Ayudando en casa. Haciendo los deberes. Y siendo educados a la hora de hablar con los mayores. Ah, y recordad que yo siempre os estoy vigilando, ¿eh? Bueno, antes de que se me olvide, os tengo que dar una gran noticia. Haciendo un gran esfuerzo, me he reservado una hora de mi valioso tiempo el día 23 de diciembre, entre las 6 y las 7 de la tarde, para estar con todos vosotros. Vamos a charlar un rato y os voy a contestar a todas vuestras preguntas. Voy a estar a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Villalvilla. Y ahí podremos interactuar un ratito. ¿Os parece bien? Bueno, gracias, niños y niñas. Seguid así. Y acostaros pronto la noche de Nochebuena, ¿eh? Ah, bueno, y... ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!